Víctor, me sacan la pata tú. Por favor, una pata. ¿Qué es? ¿Quién es? Es la diferencia mínima, nos han dejado con vida, así que acá en nuestra casa, con nuestra gente, hacernos fuerte y tratar de darle la alegría a la gente y para nosotros también, por supuesto. Sí, en hablar que sí, estamos preparados psicológica y mentalmente para sacar el partido adelante y para hacer cambios. No, yo creo que presión no, ya la derrota la tuvimos allá, así que ahora tenemos que jugar liberado y tratar de buscar el resultado positivo para festejar. No, yo creo que no, los objetivos principales eran otros, nos encontramos en una posición muy linda, conseguimos historia importante para el club, pero obviamente que nosotros, por la gente y por nosotros mismos, queremos coronarlo. Gracias. Gracias. Jairo, Jairo, será muy entusiasmada la gente. ¿Cuál es tu opinión? La gente seguro se quiere la copa, ¿no? Hasta luego, vamos a decir. Gracias. Hasta luego, hasta luego.